Por ejemplo, bromeando dije el año pasado que si el PCB y el PPT tal, que si le iba a regalar un volvaje. Esos son bromas, ¿verdad? Pero ahora yo retiro esas palabras y espero que no se hayan ofendido. No, nosotros los necesitamos. Al Partido Comunista, que viva el Partido Comunista y que siga creciendo el Partido Comunista. Que viva el PPT y que siga creciendo el PPT. A mí me da mucho gusto que José Albornoz, Secretario General del PPT, haya sido designado como segundo presidente de la Asamblea Nacional. Y el primer vicepresidente, Roberto Hernández, viejo comunista. Viejo comunista. Bueno, él está en el Partido Socialista, pero bueno, es comunista hasta los huesos, pues. Es marxista, leninista, ¿no? ¿Sí? Bolivariano. Revolucionario. Entonces, vean ahí. Yo, yo no soy comunista. Yo no voy a meterle mentira a mí, yo no soy comunista. Soy socialista, revolucionario. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias.